¿Cómo se da cuenta qué señales le envía a Dios de que Vitaly puede ser su esposo? No, no, Vitaly no. ¡Mentí! No, Vitaly no. ¿Qué pasa? ¿Me va a tirar un polo de un vidente? Una soltera. ¿Me va a tirar un polo de un vidente? ¿Y esa muerte? ¿Una muerte? ¿Cómo? ¿Cómo Dios le manda una señal que puede ser Alí, David? ¿Y por qué no hace así? Yo soy un demonio. ¿Y qué soy yo? Está comprometida ya, mi amor. Ya tú tienes tu hermoso, Vitaly, está todo. Güey, tranquila. Ministro, ministro. ¿Qué señales hay? ¿Qué señales? ¿Qué señales puede mandar Dios para decir Alí, David? Ministro, hay todo tipo de polvo. Polvo de ratón y polvo de perro y polvo de muerte. ¿Qué polvo es Alí, David? ¿Qué polvo es Alí, David? No, pero cuénteme. ¿Qué tipo de polvo soy yo? Un polvo de homosexualidad, ministro. Y vamos a ir a un vidente con homosexualidad. ¿Y qué polvo es? Ok. Es no normal lo que tú estás hablando. ¿Cómo Dios envía a Santiago? Vea el material. ¿Cómo Dios puede confirmar para entregarle una sierva? Una sierva de la iglesia de su mismo linaje. Pero, ¿cómo se da cuenta? No cojas para la Duarte con París a buscar gente. En el mundo espiritual no me la muestra. Y si no es una sierva, y si es una muchacha con implante de seno, ¿qué tú vas a hacer? Si te llega una muchacha que ya tiene los senos montados, ¿qué tú vas a hacer? ¿Se los mandas acá? Dios no va a entregar eso, menito. Ahora va, que le va a tirar un polvo en mi de ahí. O sea, tú la vas a rechazar. ¿Y cuánto tipo de polvo que haga? Si es convertida ya la mujer, después que se hizo su operación, se convirtió y te llegó a tu vida. Si ya se convirtió en una nueva criatura, y ya dio un trigo, hay que recibir eso. Es lo que fluya, ¿puedes entender? Con un sueño. Exacto, ¿cómo es?